Yo estoy con el Dr. Ramón y Cándida Rodríguez. Yo estoy con el Dr. Ramón y con Cándida Rodríguez. Para la convención del 18 de marzo estoy con el Dr. Ramón y la licenciada Cándida Rodríguez. La Zona E apoya al Dr. Ramón y a Cándida Rodríguez. Vota 1. Zona F con el doctor Ramón Y Cándida Rodríguez Vota uno Por el fortalecimiento y el trabajo Debemos permanecer mismos Vota uno Este 18 de marzo Vota por la licenciada Cándida Rodríguez A la Secretaría Municipal del PRM Por la unidad del partido Vota por el doctor Ramón Rodríguez Presidente Municipal Vota uno